El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha sido el escenario del III Congreso Autonómico, Derecho y Salud. Es la primera vez que la ciudad de Alicante acoge estas jornadas que nacen de la necesidad de impulsar la formación jurídica de los profesionales sanitarios que cada vez han de hacer frente a más reclamaciones legales. En él se han tratado asuntos de actualidad como el derecho de los pacientes a una muerte digna, el testamento vital y la situación legal de los cuidados paliativos. Este Congreso es muy importante, se van a tratar temas de mucha relevancia social como pueden ser los cuidados paliativos, derecho a la muerte digna, el Big Data. En definitiva yo creo que cuestiones que son muy importantes para garantizar la calidad de la prestación sanitaria pero también como garantía de seguridad para los profesionales sanitarios. Y creo que precisamente que los profesionales pudiéramos tener una formación más cualificada sobre estos temas, bueno pues podríamos adoptar otro tipo de soluciones o enfrentarnos mejor a estos conflictos. La responsabilidad que asumimos tanto civil como penal en nuestros actos, eso es algo que tiene que tener una consideración, una formación y una actualización constante y yo creo que foros como este facilitan esa difusión. Uno de los temas tratados en las mesas redondas ha sido el preocupante aumento de las agresiones al personal sanitario. A pesar de las campañas de prevención y de la creación de cuerpos de protección legal como el interlocutor policial sanitario, las enfermeras siguen siendo el colectivo que más agresiones padece dentro del ámbito de la sanidad. Lo que parece ser que hay es una bolsa de supuestos, de casos en los que efectivamente sí que hay agresiones y sí que hay violencia y que finalmente no se denuncia y evidentemente uno de los cometidos, de los objetivos que tenemos que tener es concienciar a los profesionales de que es muy importante denunciar y tener una tolerancia cero sobre esos comportamientos, esas conductas violentas y agresivas. Hay muchos recursos, todas las instituciones, colegios, administraciones, empresas, aseguradoras, todo el mundo se ha movilizado y todo el mundo está haciendo algo. El problema es que no estamos llegando ni a la ciudadanía ni a los profesionales, eso es lo que yo quiero hoy resaltar. El Congreso, que duró dos días, contó también con la participación de Juan José Tirado en la Mesa Redonda que se celebró el viernes sobre conflictos de competencias entre las distintas profesiones sanitarias. Resumir en siete reflexiones lo que bajo mi entender tendría que ser esa cooperación del equipo multidisciplinar. Jornadas muy necesarias teniendo en cuenta las cifras que se presentaron. Un 40% de las agresiones a profesionales sanitarios proceden de demandas no satisfechas de pacientes y un 10% por esperas. Ante esta y otras informaciones es necesaria la constante actualización y celebración de congresos como este.